¡Hola! ¿Cómo están? Otra vez yo con el mismo outfit, con la misma ropa, obviamente, con la misma cara, con el paquillaje, ya lo sé, pero... ¡Con diferente labial! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lidia Rodríguez y espero que te quedes aquí en este video porque va a estar muy cool. Y como ya vieron en el título de aquí abajito, pedí mis útiles escolares porque, bueno, yo ya voy en universidad. Así que, bueno, si me veo muy chiquita, pues sí, todavía estoy en la universidad. Y si me veo muy grande, pues sí, ya casi voy a salir de la universidad. Soy muy buena comediante. No, pues ya, en serio. Este, bueno, pues, como sabrán, pues estoy estudiando mercadotecnia, estoy en la universidad. Pedí mis útiles escolares por Shein, o sea, por internet. Entonces, pues, se los quiero mostrar. Son pocas cositas, pero esas pocas cositas, la verdad, a mí me funcionan muy bien por mi carrera. Entonces, pues, quiero pedir más cosas de útiles escolares para ustedes vean. Y pues ya, o sea, no quiero, no, ni siquiera tengo más que decir. Entonces, vamos a empezar, pues, obviamente por lo básico que es una mochila. Que, bueno, cuando regresemos a la normalidad, ya a lo cotidiano, pues yo necesitaba una mochila. Porque mi mochila ya estaba bien fea. Entonces, pues la mochila que me pedí está increíble. O sea, se los juro que la mochila fue como que lo que más me gustó. Es como que algo súper básica. Aparte de que tiene demasiados compartimientos. Por ejemplo, tiene un cierre aquí. De la parte de aquí tiene otro cierre. Y por la parte de adentro tiene para meter la laptop. Está muy cool. Y por los lados tiene para que metas tu botellita de agua. Yo siempre llevo mi botella de agua y de que mi juguito. Entonces, pues, me funciona súper bien esta mochila. Me encantó. O sea, creo yo que está súper padre. Me la pedí negra porque por lo general se ensucian demasiado las mochilas. Pero, pues, sí me gusta de que... Bueno, ahorita por tiempos de COVID, obviamente las voy a estar lavando. Ahorita que regresamos a la escuela. Pero sí voy a tener muchísimo cuidado porque, pues, son muy frágiles en cuanto a ese aspecto de que se manchan muy rápido. Y esa mochila me encantó. Sinceramente creo que es muy útil. Ya que, bueno, cuando volvamos a la normalidad, chicos, sinceramente sí quiero como que estrenarla. Bueno, le cabe a la computadora. En mi escuela ya no usamos libros. Son puras computadoras. Para las personas que sigan usando libros, pues, sí como que una mochila más ruda. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente cosita que me encantó. Es mi lapicera. Chicas, yo siempre he sido de que comprar las lapiceras de Kipling, no sé si las conozcan, son así. Y son muy grandes, son muy anchas, le caben todo. Pero yo vi esta y me fascinó esta carita en Shane. Pero creo que está genial. O sea, para los que son de arquitectura y de mercadotecnia, creo que funciona bastante bien. Porque tiene dos compartimientos. Y vean, o sea, tiene demasiado espacio. Tiene demasiado espacio ya que aquí, o sea, vean, tiene dos compartimientos así. Tiene la bolsita esta. Y de la parte de atrás tiene estas para las plumas, para los plumones. Esta que puedes guardar aquí tu tarjeta de la creencia de la escuela. Y está súper padre porque la puedes usar así. Entonces, y de igual manera, se me ocurrió usarla cuando me llegó y la vi. Dije, bueno, o sea, no la puedo usar necesariamente de lapicera. Sino cuando sales de viaje y llevas tus productos de jabón, shampoo y esas cositas chiquitas de viaje. Por lo que he visto las fotos que usan esta cosa y lo cuelgan así, de que en el este. Y esta también funcionaría muy bien así como almacenamiento de cositas de viaje. Igual como de maquillaje. A mí me pareció muy multifuncional. Y creo que me compraría otra sin duda. Está muy cool. Y la pedí gris porque combina con la mochila, obviamente. Amigos, ya me empezó a doler la cabeza. Por no usar los dientes. Pero yo creo que ya los voy a usar dentro de lo que haga este video porque me duele mucho la cabeza. Ok, si me deja de doler me los quito, ok. Pero no me gusta usarlos porque se refleja mucho la luz. Y aunque tengan antirreflejante. O sea, si ustedes ven, no se ve demasiado, pero sí se ve poquito. Y pues, de verdad, me duele muchísimo la cabeza. Por no usar los dientes, cuando estoy grabando, me duele mucho la cabeza. Pero bueno, pasamos al tercer artículo. Y bueno, es una agenda que a mí me encantó. Es como que antigüita. La pedí para mi novio porque ahorita mi novio va a estar ocupado trabajando y organizándose y así. Entonces, pues, sinceramente me gustó. Es esta agenda, está padrísima. O sea, vean la pasta, está súper buena. Me encantó porque está como que súper antigüita, vean. Está increíble, o sea, me encantó. Trae como que los diseños de mapita y todo. Y creo que es un buen detalle, o sea... Está demasiado increíble. Parece que está súper bordada y así. Y al momento de que la abres, vean cómo se ve. O sea, se ve espectacular, vean. Trae esos diseños así como de súper viejito y trae la agenda. Ahí me encantó. Vean, está padrísima. Ahí me encantó porque creo que es una agenda muy única, muy misteriosa y muy antigua. Por lo general, trae así, agendas así. Aunque sea una libretita, o sea, literal, hace ver un estilo súper pro. Me encantó, o sea, se los juro que me encantó. La siguiente cosita la pedí porque a mí me encanta hacer manualidades. Y, bueno, por lo general en mercadotecnia es mucho estar haciendo de que cartulinas y de recortar. Y de que traíte la revista porque tienes que buscar esta marca, esta empresa y así. Mi carrera es muy así. Y entonces me pedí esta cortadora. Yo sé que no tiene nada que ver con útiles escolares, pero bueno, sí, ¿no? Porque es un útil escolar que me ayuda, ¿no? Para mi carrera. O sea, yo creo que, o sea, no sé. Van a decir ustedes, ¿qué pedo? Eso no es como que útiles escolares. Pero entiéndanlo, yo ya estoy en universidad y esto para mí me funciona. Es algo funcional para mí. Y creo que es algo que necesitaba ya desde hace mucho tiempo. Pero bueno, esta me la pedí por el motivo de que, pues, necesitaba ya una cortadora así. Porque siempre me iba a chocar con las tijeras. Y esta estaba súper padre porque la abres aquí y le pones el papelito. Aquí trae una mini navajita. O sea, que ni siquiera la puedo tocar. Vean. Y bueno, tú le haces de que así, pones el papel y ya nada más le presionas. Y pasa. Entonces, creo que este está genial. O sea, es muy útil. Si a ustedes, chicas, les gustan las manualidades y así, este se los recomiendo bastante. Aparte de que no es caro. O sea, siento yo que por el precio está súper bien. Te viene súper empaquetado. Y aparte está muy cool. En cuanto a las medidas. O sea, tú puedes poner cualquier papel. Y la verdad, te lo cortas súper bien. O sea, ya lo intenté, ya lo probé. Si no, la verdad, se los juro que le diría. Ay, no, está súper chapa. Pero no. Y la última cosa son stickers. Porque, bueno, mientras estamos en clases en línea. ¡Chachán! Vean mi computadora. Está súper padre. O sea, le pegué esta de Good Pipe. Son stickers que la verdad me encantaron. Y creo que cuando regrese a la escuela me van a funcionar bastante para pegarlas a mis libretas. O sea, ahorita no uso libretas porque todo es en línea. Pero vean esto. Vean, es un taco. O sea, vienen demasiados. Vienen como 104 piezas. Igual no se me hizo caro. Vean esto. Viene de que la Polaroid. O sea, a mí me encantó. Vienen demasiadas cosas que la verdad, sinceramente, creo yo que sí me van a funcionar bastante. Hacer mis, pues, personalizar mis cosas. Y vean esto. Está súper padre. ¡Ay, qué bonito! Se ve, se ve padrísimo. Sí, es súper padre. Creo que ha sido de las cosas más chidas que me han llegado. Porque aparte de que pegan súper bien. Este, me ayuda bastante a personalizar mi estilo. O sea, mis cosas. Mi computadora, por ejemplo, es un ejemplo súper así random. Pero mi computadora es lo que más uso en mi escuela, en mi carrera. Y es algo que me identifica. Entonces, con estos stickers me siento más positiva todos los días. Hacer mis clases. Siempre que la veo, la agarro y digo goodbye. O sea, bueno, buenas vibras. Y creo que estos stickers siempre te van a recordar algo. Dependiendo del motivo y el sentimiento que le des a esas cosas. Por ejemplo, la cortadora. Es algo, yo sé que es muy tonto. Pero para mí es algo muy útil. ¿Por qué? Porque es algo que ya no voy a estar necesitando. Ni diciendo, ay, me la tengo que comprar. Y pues, con esto, o sea, créanme que ya me quito del... Ay, me la tengo que comprar. O sea, ya es como que ya la tengo. Ya puedo hacer mis trabajos. Ya los puedo hacer felices. Y pues, está muy padre. O sea, les invito a que prueben cosas en internet. Que necesitan y que han dicho, ay, ya lo voy a comprar. Pero no lo terminan comprando. No, cómprenlo. Arriesguense. Este, yo sé que a veces las compras en línea son muy difíciles de confiar. Pero al fin y al cabo siempre terminan dándote hasta... Hasta una oportunidad más para que vuelvas a pedir. Entonces, sí, la verdad, estos son mis artículos. La mochila, la lapicera, todo me encantó. Voy a seguir pidiendo cosas. Ustedes déjenmelo en mi Instagram. ¿Qué cosas les gustaría que pidiera? O mándenme la captura de pantalla de los artículos que les gustaría que pidiera. Sinceramente, siento que es algo muy genial estar comprando y dándoles mi opinión sincera. Porque para todos mis videos soy súper mega sincera. Porque a mí me gustaría que neta los youtubers... Bueno, los youtubers, porque yo no soy youtuber. Los youtubers realmente den su opinión sincera. Porque a veces hasta porque les pagan tienen que fingir. Pero a mí nadie me paga y ojalá me pagaran. Pero como nadie me paga y yo invierto de mi dinero, les hago saber eso de que, pues... Sí, amigos, arriesguense a pedir. Y la verdad, yo estoy muy feliz con esta marca porque me ha hecho llegar mis cosas a pesar de que le he invertido demasiado para ustedes. Pero todo lo hago con mucho cariño y con amor. Y 100% sincera, como les digo, no estoy comprada ni siquiera estoy... Siendo, como les explico, hipócrita porque al fin y al cabo no me gusta eso. Si ustedes lo hacen notar en mi Instagram, ahí siempre, pues, les doy mis opiniones sinceras. Mis más máximas sinceridades en Instagram. Así que para que vayan y me sigan, aquí les va a estar apareciendo. O si no aparece, búsquenme como Lidia Rodríguez con Y al principio. Y nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besitos. Un beso. Hasta donde me estés viendo. Y muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.